Los peligrosos raqueteros fueron capturados por la policía tras asaltar a una pareja en surco. A pesar de las pruebas, los sujetos intentaron negar su delito. Observe a estos dos sujetos. Se trata de peligrosos raqueteros que minutos antes asaltaron a una pareja de esposos a la altura del puente pentagonito en surco. No aceptan su delito, pese a que fue esta misma pareja la que los reconoció tras ser capturados por personal de serenazgo de surco y efectivos de la policía. Tras arrebatarle el celular a la pareja, huyeron a bordo de una moto. Los agraviados inmediatamente alertaron a serenos que pasaban por la zona. Uno de los agraviados nos señala que en la moto les había robado. Los delincuentes fueron seguidos rápidamente en patrulla. La persecución en realidad fueron unas cuantas cuadras nada más hasta la altura de la calle Santorín, en donde la unidad móvil 80 golpea a la moto y ellos pierden el equilibrio. Tras ser capturados, ambos sujetos fueron conducidos a la comisaría de surco. Ellos fueron identificados como Richard Figueroa Castillo y Robert Sigueña Sánchez. Hasta aquí también llegaron los agraviados para colocar la denuncia.